¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Le hacemos un paro a Papá Noel! ¡No, no, muchachos! ¿Hicieron paro los enanos? ¡Justo en Navidad! Dice, no, hermano, por favor. Que siempre hay gente que espera el momento justo para hacer el paro. ¡Qué guacho, los enanos! ¿Viste? Los enanos, bravo, ¿viste? Dice, no, muchachos, tengo que entregar los juguetes. ¡Torta, torta, torta! ¡Un joraca no se importa! ¡No, muchachos, por favor! Bueno, ¡fuera, fuera, fuera! ¡Váyase, váyase! Caliente, ya, viste. Papá Noel entra el angelito con el árbol. Maestro, tengo el árbol de Navidad. ¡Esperá que estoy en problemas! ¡Esperá un poco! ¡Por Dios! Agarra un destornillador y dice, bueno, los hago yo los juguetes. ¡Pah! Se le rompe el destornillador. ¡Uy, me pasan todas! Bien, angelito. Maestro, tengo el árbol de Navidad. ¡Esperá un poco con el árbol de Navidad! ¡Por Dios! ¡Ale eso! ¡Por Dios! Dice, bueno, más así. Me dice, me subo a los trineos y le voy a dar besos a los pibes. Aunque sea, le voy a dar besos. Va afuera los dos renos, ¿viste? Uno se fue con una rena, el otro tenía el cepo por no tener la oblea. Dice, no puede ser. Me pasan todas justo. Hoy viene el angelito. Maestro, tengo el árbol de Navidad. ¡Pah! 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 Le voy a dar arranque, se venía Navidad, se venía en serio Navidad. Le voy a dar arranque al trineo, pará. Le voy a dar arranque, pum, ahogado el trineo. Se ahogó el trineo. Se le ahogó, burro de arranque. Entra el angelito y dice, maestro, tengo el árbol de Navidad, ¿qué hago? Vení, cacho, vení que te voy a decir qué hacé con el árbol de Navidad. Acá viene la enseñanza. Esa es la razón por la que todos los arbolitos de Navidad tienen la punta un angelito. ¡Pah!